El 88% del territorio urbano de los 26 municipios de la jurisdicción de Cornare cuentan actualmente con cobertura de saneamiento básico. A la fecha, 23 de los 26 municipios de la jurisdicción de Cornare y 15 centros poblados cuentan con plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas, gracias a la inversión de 90 mil millones de pesos. Esto permite la remoción ponderada del 81% del total de carga contaminante que se genera en las zonas urbanas de la región. Con la implementación de estos sistemas se ha logrado una reducción de materia orgánica de 4.987 toneladas al año y 34.135 de sólidos suspendidos en el área urbana, explicó la entidad. En el área rural, por su parte, ha sido construidos 17.300 sistemas de tratamiento de aguas residuales, equivalentes al 86% de las familias campesinas. Esto evita que 1.190 toneladas al año de materia orgánica y 4.200 de sólidos suspendidos contaminen las fuentes hídricas de la región. Se espera que para diciembre del 2018 ya hayan sido construidas las plantas de tratamiento de los municipios de San Rafael, Abejorral, Argelia y San Vicente. Por lo tanto, cerca de 435 mil habitantes en las zonas urbanas y 200 mil en las áreas rurales accederán a un adecuado saneamiento básico.